El erizo de mar es el nombre común de los equinoideos, hechinoidea. Existen casi 950 especies reconocidas de erizos de mar. Poseen diferentes formas y tamaños, algunos están cubiertos por finas espigas alargadas, y otros poseen una corteza endurecida forma de placas calcáreas. La especie del erizo de mar rojo es el animal más longevo de la Tierra, llegando a vivir más de 200 años. Característica de los erizos de mar El erizo de mar tiene un tamaño entre 3 y 10 centímetros, aunque las especies más grandes hasta los 64 centímetros de diámetro. El cuerpo es redondo y tiene largas espinas que surgen de él. Estas espinas son usadas para protegerse, moverse y atrapar las partículas de alimentos que flotan en el agua. Entre las espinas dorsales poseen 5 filas pares de pequeños pies tubulares conventosas que le ayudan a moverse, capturar alimentos y agarrarse al fondo marino. Entre sus espinas posee una estructura en forma de garra que es utilizado como protección, obtención de alimentos y para la higiene del propio erizo de mar. La boca es, conocida como la la linterna de Aristóteles, está ubicada en el centro de la parte inferior del cuerpo, y posee 5 platos parecidos a dientes para alimentarse. El ano se encuentra en la parte superior del cuerpo. Como todos los equinodermos, no tienen cerebro y en su lugar dependen del sistema vascular de agua que son canales que corren a través del erizo de mar. Hábitat de los erizos de mar El erizo de mar lo podemos localizar en los fondos marinos de todo el planeta, y en menor medida en las regiones polares. La mayoría de la población de erizo se encuentra en zonas templadas, y tropicales entre la superficie y a decenas de metros de profundidad donde encuentras una gran fuente de alimentos fotosintéticos. Prefieren ubicarse entre rocas y en arrecifes de corales, pudiendo vivir en una gama extremadamente amplia de profundidades. Algunas especies como Cidaris avicicola, pueden vivir a varios miles de metros de profundidad. Otras especies pueden vivir en la zona abisal, más de 4.000 metros de profundidad, como por ejemplo los erizos de cactus, Dermechinus. Los Pohurtalesidae son los erizos que viven a mayor profundidad, y son los más extraños pues para sobrevivir a esas profundidad han adoptado forma irregulares, como la de una botella, viviendo en la zona adal y que han sido vistos en profundidad de hasta 6.850 metros de profundidad en la fosa de la zunda. Sin embargo, los erizos de mar son la clase de equinodermos que viven a menor profundidad, pues sus parientes como estrellas quebradizas, las estrellas de mar y los crinoideos habitan por debajo de los 8.000 metros llegando hasta los 10.000 metros en el caso del pepino de mar. Alimentación de los erizos de mar El erizo de mar es un animal omnívoro, así que se alimenta de vegetales y de animales. Prefiere algas y materia en descomposición como peces muertos, mejillones, esponjas y percebes. Depredadores de los erizos de mar Los erizos de mar adultos están protegidos contra la mayoría de especies gracias a sus fuertes, y afiliadas espinas que en algunas especies pueden ser venenosas. Pero existen animales equipados con dientes, pinzas y garras que les permiten superar las barreras protectoras de los erizos. Los principales depredadores, en su entorno nativo, son los cangrejos, los peces grandes, las nutrias de mar, las angilas, las aves y los humanos. En muchos países son cazados y servidos como manjar. Reproducción de los erizos de mar El erizo de mar desova en la primera. La hembra librera, en el agua, millones de óvulos minúsculos cubiertos de gelatina que luego serán fertilizados por los espermatozoides del macho. Los minúsculos huevos del erizo formarán por unos meses parte del pláncton. El joven erizo permanecerá junto al pláncton entre 2 y 5 años, dependiendo de la especie, para luego descender al fondo marino. Estado de conservación de los erizos de mar Las poblaciones del erizo de mar están menguando, y se encuentra en peligro de extinción debido a que el fondo del océano donde habita está dragado. ¡Gracias! ¡Gracias!